J Anthony, Brideaux, C Supremacy Con el alto contraste Si vamos a bailar, ya no lo pierdes más Ven, déjate llevar y que siga él Que siga la rimba, que siga el party Que esta noche no hay quien nos pare Muévete, nena, como tú sabes que sé Hasta que salga el sol, yeah